y alemán no más si parante y mojado mi gente no perciba que de salir el mapa este yo quiero cumplir sueño americano también quiero cumplir lo quiero cumplir lo bravo dime estaría no vamos con nosotros no vamos a estar con dios mi gente para que sepa mi gente todo más profundo y el pez y mi hermano un personaje valiente vamos raro que nosotros vamos podemos como los duros los retos mi gente mi gente esto no es visión no es nada mi gente estamos logrando estamos logrando pasar el darían mira 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 para ver el mapa si es por aquí por ahí por ahí mira todo lo que nos falta por donde hermano por ahí por ahí por donde por ahí a tu que sabes dónde es bueno por aquí no pasa casi gente yo no he visto a nadie yo tampoco pues el lado vamos a continuar como fácil más la rau está presia es muy fuerte para nosotros para encima todo el mundo que pasa mi gente muy bien perdido mía explicó lo que fue mi gente si hay muchas cosas no perciba esto es tremendo mi gente y el mapa aquí mi gente mi gente esto es fácil mi gente me daño el mapa me daño el mapa mi gente ven que estoy viendo gente ya oh my god estoy viendo gente ya vamos vamos esto es fácil esto es para todo mi gente esta ropa mía esta ropa mía esta bien sucia mira mira mi gente para llegar el límite uno quiere eh mía po edad o no donde estamos estamos perdidos por aquí o 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 nos estamos hundiendo mi hija está ayudando dale ya arreglamos de lisa no es fácil oye oye llegamos llegamos oye que belleza de casa las casas son super diferentes llegamos a Estados Unidos pero cumplió el sueño pero como sabemos que estamos en Estados Unidos vamos a preguntarle a alguien a quien pero no sabemos hablar inglés pero vamos él lo entenderá hey donde estamos amigos estamos perdidos estamos en Miami yo creyendo escuchar los gringos de su habla y nos aniquen que le echamos vamos a ir a Colombia vamos a ir a Colombia vamos a ir que iba a Venezuela en esta mierda caballero suéltale el fuego apareces en mi vida no sé cómo